¿Cómo andan Panaderomasters? Yo soy Federico Quevedo y esto es FedeCocina. Como me anduvieron pidiendo muchas recetas de panadería, no podía dejar pasar esta. Pan integral, decorado con avena y semilla de amapola, que queda con una miga súper blandita y es riquísimo. Veamos cómo se prepara. Vamos a empezar con la leche. Agregamos la miel. Y ahora la levadura, que vamos a desgranar de esta forma. Si ya vieron alguno de mis otros videos donde uso levadura, como bolas de fraile o pan lactal, van a ser que acá se pueden dar cuenta del estado de la levadura. Si se desgrana fácilmente significa que está bien, pero en cambio si se vuelve una crema o como una plastilina, significa que está muerta. Cuando terminamos la reservamos, sin mezclar. Ahora vamos a un bol grandote grandote y agregamos. Harina integral. Harina común. Sal. Mezclamos un poco todos los ingredientes secos. Acuérdense que todas las cantidades están en la descripción del video. Y ahora agregamos la leche donde habíamos desgranado la levadura. La revolvemos bien para disolver toda la levadura y que no quede nada de miel en el fondo. Y empezamos a integrar. Vamos a tratar de que se llegue a hidratar toda la harina. Y cuando ya se les hace difícil seguir mezclando, lo pasamos a la mesada. Y seguimos con las manitas. Vamos a hacer fuerza con la palma de la mano rompiendo la masa buscando que toda la harina se integre. Cuando ya hayamos integrado toda la harina, seguimos rompiendo la masa de esta manera para que no quede ningún grumo. Y antes de agregar la manteca, vamos a amasarla unos minutos de esta forma. Esto lo hacemos para incorporar aire a la masa y terminar de homogenizarla. Esto nos permite obtener un pan de muy buen volumen. Después de unos minutos, incorporamos la manteca. Para eso aplastamos un poco la masa. Esparcimos la manteca todo por arriba. Y la doblamos sobre sí misma. Integrar la manteca no es fácil. El secreto es amasar bien fuerte rompiendo la masa para que la manteca se distribuya bien. Van a llegar un momento que van a tener algo súper pegajoso que parece que no se va a unir más. Ustedes sigan amasando porque van a ver que sí se va a unir. Y lo importante, no agreguen harina. Siempre vayan repitiendo esto de romper la masa con la palma de la mano, así se distribuye todo lo mejor posible. Y cuando la masa se parezca más o menos a como estaba antes de agregar la manteca, volvemos a repetir este amasado por unos minutos. El agregado de manteca o materia grasa a la masa la mejora un montón. Miren qué blandita y suave queda después de estos pasos. Después de terminar con el amasado, vamos a dejar trabajar la levadura. Para eso agarramos un bol, le tiramos aceite de oliva todo alrededor. Lo esparcimos bien. No salten este paso porque si no se les va a pegar un montón al bol. Si no tienen aceite de oliva, pueden usar otro. Ponemos la masa y la tapamos. Esto vamos a dejarlo así más o menos una hora. Después de ese tiempo vemos que está súper rechonchita. Así que la destapamos. Damos vuelta el bol. Y parece que se pegó, pero no. Ahí va, 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 y se despegó. La aplastamos un poquito para sacarle el aire. Vamos dándole una forma más o menos cuadrada. La medimos con nuestro molde. Vamos a tratar de que llegue más o menos a ese ancho o un poquito menos. Y la vamos estirando para abajo. Tratando de llegar a una masa más o menos rectangular. Ahora viene el ovillado. Esto ayuda a mantener mejor la forma del pan durante el horneado. Para eso, estiramos hacia afuera y doblamos hacia adentro. Esto lo repiten hasta que lleguen a un rollito. La masa siempre traten de irle estirando para que mantenga su forma rectangular y le quede un rollito lo más prolijo posible. Acá donde se plegó la masa se llama cierre y siempre va abajo. Y ahora lo que hacemos con las puntas es doblarlas hacia abajo. Cuando ya lo tengan así todo bonito, traen su molde. Le esparcen un poco de aceite de oliva si quieren o aceite común, el que tengan. Siempre es mejor tratar de usar de oliva cuando algo va al horno porque resiste bastante más temperatura que los demás. Cuando ya tienen todo bien untado, ponen su bodoque. Y lo tapamos y vamos a dejarlo elevar hasta que duplique su tamaño. Acá tengan paciencia porque puede tomar varias horas. Si el clima donde están es muy frío o muy seco, puede llegar a tomar un tiempito. Pasadas unas horitas, miren cuánto que elevó. Y ahora viene la parte más interesante. Vamos a decorarlo. Yo voy a usar, como dije al principio, avena y semillas de amapola. Esta parte les voy a hacer acordar a mi receta de pan lactal. Si no lo vieron, les recomiendo que lo hagan. Para ese video yo lo había pintado con doradura, que queda muy oscuro y brillante. Este para hacerlo distinto lo voy a pintar solamente con leche. Así que empezamos a pintar. Si se están preguntando si pueden reemplazar la leche con agua, pueden hacerlo, pero no lo recomiendo. La leche lo que tiene es lactosa, que la lactosa simplemente es un tipo de azúcar. Es azúcar al hornearse, se carameliza y da ese color oscuro que tanto nos gusta. Cuando terminamos de pintar todo a lo picazo, vamos a los semillines. Empiezo tirando la amapola todo por arriba, tratando de cubrirlo lo más parejo posible. Y después lo mismo con la avena. Esparcimos bien por toda la superficie. Y cuando hayan terminado, ahora lo que hacemos es apretarlo con la mano, para que no se despegue después de hornearlo. Y ahora esto, ya está listo para ir al horno a 180 grados por 45 minutos. Lo sacamos del horno, yo ya lo dejé enfriar y me quedó así. ¿Ven que se desmolda súper fácil? Y ahora la técnica para saber si el pan está correctamente horneado, es darle vuelta y darle golpecitos por abajo. Si haces este ruido seco o hueco que están escuchando, significa que está perfecto. Pero en cambio si haces un ruido más húmedo, significa que le falta un poco más de cocción. ¿Alguna vez preparaste pan o te gustaría hacerlo? Decímelo en los comentarios. Y si te siguió el video, por favor, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima receta.